Dos jóvenes hispanas de Chicago denunciaron que algunos de sus compañeros de clase protestaron y se burlaron justo cuando tocaron música en español durante una fiesta escolar. Las chicas grababan el baile estudiantil y en cuanto sonó esa famosísima canción de Caballo Dorado, varias decenas de sus compañeros se arrodillaron en medio del área de baile, aparentemente en protesta. Según las jóvenes, algunos abuchearon y otro hasta hizo un comentario despectivo hacia los mexicanos. Más allá de un castigo o una disculpa, estas estudiantes desean que sus compañeros abran sus corazones y se eduquen sobre el racismo y la discriminación. El colegio dijo que está investigando lo sucedido.